Inspirada me siento al cantar nuevamente y poder expresarte mi humilde poesía por tu ser el sendero sagrado que te guía Siempre estarás conmigo, mi padrona de orillas Esta fe la conservo dentro del corazón Un poco cada día, gloriosa virgencita No importa la distancia, siempre te veo sentida Porque en nuestros hogares eres la tradición Mi Dios omnipotente, vive en nuestro mundo Todo el mundo oriente, te encuentras reluciente Del Espíritu Santo, se oye en risas brillando Con tradiciones y plegarias Te pide con fe, te queda convencido De que le ha sucedido algo diferente Linda patrona mía, así quiero expresarte Que le pueda mirarte, voy a agradecer Dale amor a los niños, jóvenes y adultos Que existen un país, mayor seguridad A la mano dañina, sobre la ciudad Y que con patricianos, también te rindan Mi Dios omnipotente, virgen extraordinaria Patrona solidaria, padrona solidaria Padrona solidaria, de todo el Espíritu Santo Se oye en risas brillando, canciones y plegarias Mi Dios omnipotente, virgen extraordinaria Padrona solidaria, de todo el Espíritu Santo Se encuentras reluciente, del Espíritu Santo Se oye en risas brillando, canciones y plegarias Música Generas la confianza al verte en el altar Y su casa repleta, de siervos y de motos Virgencita del valle, preciosas de los dos Y con inspiración, de mi vida visita Me despido sagrada, de gente del pescador Música Es una inspiración, que sale de algún niño Y aspira a ser también, de la adoración Mi Dios omnipotente, virgen extraordinaria Patrona solidaria, de todo el Espíritu Santo Se oye en risas brillando, canciones y plegarias Mi Dios omnipotentes, mi Dios omnipotentes Mi Dios omnipotente, virgen extraordinaria Patrona solidaria, de todo el Suroriente Se encuentras reluciente, del Espíritu Santo Se oye en risas brillando, canciones y plegarias Música